A pesar de que diversos estudios científicos recientes han comprobado que una motocicleta pequeña, de las que hoy día abundan en las calles de Guanajuato, contamina lo equivalente a entre 3 y 9 automóviles pequeños, en el estado de Guanajuato no hay leyes que obliguen a los poseedores de estos vehículos a no contaminar. No existe verificación de motocicletas, a pesar de que hay más de 541 mil motos registradas en Guanajuato. Ante este panorama, decidimos entrevistar al diputado local por el Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Salí Malé, actual presidente del Congreso del Estado de Guanajuato, el lugar donde se hacen las leyes, para saber en qué se está trabajando en el Congreso local, para meter en cintura a las motos y evitar que sigan afectando la calidad del aire que respiramos todos diariamente. Y esto fue lo que nos comentó al respecto. Sí, mira, sí hemos escuchado, pero la realidad es que la contaminación mayor es por otros métodos, o sea, los automóviles, los trailers, los camiones, en el tema de vehículos y en el tema de contaminación, bueno, pues en Salamanca, ¿qué te digo, verdad?, con la refinería. Yo creo que hay que apretar principalmente en lo que está allá ahorita, por ejemplo, las verificaciones de los vehículos andan en un 20%, o sea, que verifiquen más los vehículos, apretar en ese tema y yo creo que lo de las motos, pues sí se podrá ver con más calma, pero no es trascendental, honestamente, lo más trascendental es lo que ya tenemos y eso que ya tenemos, pues aprovecharlo. Pues ahí estaba el padrón de más de medio millón de motocicletas en el Estado. Sí, pero bueno, pues imagínate que verifiquen las motocicletas, yo creo que es más, pues hay más de 350 mil vehículos, entonces yo creo que hay que apretar en lo que estamos trabajando ahorita y ya con calma veremos lo de las motocicletas. En este momento desconozco alguna iniciativa. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.